¡Toma uno! Esto se está moliendo mucho Chihuahua Chihuahua con crema de cacahuate y mostaza Y el yakul, ¿no? Sí Vamos a hacer primero como es Hoy vamos a probar Me faltaste Hola, yo soy Alma Yo soy Glo Y esto es Dos Chilangas y Media Y bienvenidos a nuestro primer video Hoy vamos a probar Antojos de embarazadas Y cosas virales de TikTok Bueno, solo la tercio Y la cerveza Y la cerveza Y lo demás son antojos de embarazadas Y cosas raras Y cosas raras que encontramos por ahí por internet Entonces vamos a empezar con nuestras Takis Fuego Con Gerber de Rango Que dicen que son una chulada Yo no lo sé, lo dudo Yo creo que es Takis ¿Qué pasó? Yo creo que es hora de estar bueno Es chile con mango Muy procesado Pero mango Raras ¿Así? Sí, así Esto es viral de TikTok Bueno, no voy a un antojo Es un antojo Este es un antojo No me gustó No me gustó Y si le movemos al vierber Es que sabe como a No me gustó No me gustó ¿Qué pasó Qué någon vamos a calificar esto, todos califican, entonces nosotros también hay que calificar, yo le daría un, es que no fue muy fan, no, no es como que, no, la verdad es que, o sea, como por todo lo que tenemos, yo siento que debería de ser algo, como más extremo, entonces yo le pondría una calificación baja, está bueno, no te da asco, yo le pondría un 4 de 10, yo tal vez un 6, no, es que no, no, no me encantó, igual no tenemos forma de comparación, o algún otro punto de comparación, sí, correcto, un 5 de 10, vamos a calificar, el siguiente amigos, a las dos no nos gustan los pepinillos, y la mía, a mí sí me gusta la mía, ah, no sé dónde está la mía, ahí, hay que meterla al mía, no, ya llegó la mía, a ver, a mí no me gustan los pepinillos, ni la mía, a mí no me gustan los pepinillos, pero la mía no parece tan mala, no, a mí sí me gusta la mía, entonces, aquí están los pepinillos, y es que luego el olor, veamos, no se ve, no se ve, pero ahí está nuestro pepinillo, no sé si es un premio, o un castigo, pero bueno, Listo No, Lola Ah, no, este Provecho Una, dos No sabe mal Ay, mi lágrima No sabe mal A mí sí me gustó A mí no Agüila A mí sí me gustó Es más, me gustó tanto que me voy a servir Guácala, no te olvide el sabor Del pepinillo Este video tiene muchos pepinillos A ver, uno más No sabe mal, eh Bueno, a mí no me molestó Siento que los pepinillos no están tan fermentados Como los pepinillos Sí, tal vez Sí, tal vez eso esté tirado mucho par Tal vez no Es que no sabe mal Sigamos Yo sí le doy un 8 de 10 A mí sí me gustó No, a mí de verdad no me gusta Entonces el mío sí entra un menos 5 de 10 Pruebenlo, amigos No sabe tan mal Bueno, depende No, lo prueben Depende No, lo prueben Está curioso, está curioso Ay, el que sigue Tampoco nos gustaba A mí sí A mí sí me gustan gustosas Ah, no, sí Pero sí Pero déjame No sabe mal Yo estoy muy convencida de que sabe muy rico O sea, no me dejó el sabor tan intenso como siempre me queda el sabor de los pepinillos Pero no me gustó O sea, definitivamente no me gustó Esta es una donita de las espolvoreaditas, de las blancas Y se la comen con mostaza Bueno, dos puntos importantes No me gusta el azúcar glas Sí me gustan las donitas Pero no me gusta la mostaza Ay La mostaza la comparo mucho como la popó de perrito De cachorrito Nunca la había visto así Y es que tiene mucho sentido en esto ¿Han visto cómo hacen los perritos, los bebecitos Cuando su mamá todavía les limpia el ancolito? Así Y yo Y se relaja a ella, si le gusta Que ella sí quiere ¡Eh! ¡No sale! Ay, no ¿Por qué se lo pones de en medio? Se le hubieras puesto así y ya Si lo pruebas No te gusta, no te compras otra parte No creas ¿Me vas a poner más? No Yo no Aquí está la donita Ay Perdón Aquí está Bueno, bechito Híjoles Creo que agarras una donita muy ruta No se me atrevo Pausa para vomitar O sea, no es lo mejor Pero yo considero que tampoco sabe feo Es que le hay, amigos ¿Y vas a aguantar? Siento mucho los sabores ¿Sí? Entonces siento demasiado la mostaza Esta mostaza sí sabía potente No manches Bueno, bueno, no es tan terrible Como el pepinillo con miel Como el pepinillo con miel Es que los dos fueron iguales O sea, tanto el pepinillo me dejó el sabor del pepinillo Como la mostaza me dejó el sabor de la mostaza ¿Por qué estamos probando cosas pepinillos? Que no nos gustan O sea, pepinillos Porque las de verdad les parece rico Mostaza Crema de cacahuate Hay cosas deliciosas también Una ore No me gustan las ore No puede ser No puede ser Esta va a ser una tortura para ti, ¿sabes? Porque la siguiente que sigue es pepinillos Con chocolate líquido Y luego pepinillos con crema de cacahuate Eso tampoco me gusta a mí Yo creo que tú vas a terminar amando los pepinillos Es que no me supino mal O sea, no es como que vaya por la vida diciendo Oh, wow, un pepinillo con miel Un mochito, ¿verdad? Con chocolate No, o sea, obviamente no Nadie va por la vida diciendo eso Qué delicioso son los pepinillos tan solo ¿O la miel? A la gente sí le gustan los pepinillos Eso sí como que no me... Yo no lo veo tan mal La verdad No lo veo tan mal Bueno, creo que también depende mucho De qué tanto le pongas, ¿no? Y yo, mi pepinillo Pipinillo Salud Provecho Híjole Eso sí como que no me está convencido Ah, se voltó el dolor No me supo nada Cómo que a mí tampoco Tampoco No sabe nada Pruebelo Este sí, pruébelo No me supo nada No sabe nada No sabe nada Como que amortiguan los dos sabores, ¿no? Son sabores fuertes, supongo Bueno, más bien el chocolate Es más fuerte que lo del pepinillo Sí, claro Sí Pero tampoco es como que te sepa así mucho a chocolate, ¿sabes? No es como boom, chocolate Es como dentro, ¿no? Ajá, sí, sí No le dimos calificación a las donitas Ah, sí, es cierto Yo doy un seis Porque no es así como wow Pero tampoco es así como Menos como muy asqueroso Ni muy rico ¿Cuánto le di al pepinillo con miel? ¿De cuándo? No De los diez o algo así Ah Menos cinco A la donita No, no Los pepinillos con miel Fue menos cinco Ajá De diez A las donitas Con mostaza Yo creo que le daría un Un tres Un tres, sí Sí, sí le das la oportunidad ¿Por qué así a los pepinillos Con la crema de cacahuate? A mí tampoco soy fan, ¿eh? Entonces, pero ¿Y los pepinillos con choco? Ah, yo se le doy un Es que no sabe a nada Sí, no Yo lo dejaría neutro Como en cinco Sí, yo igual Porque no No es así como wow Es que realmente no sabe a nada Sí, no Creo que casi acabamos Con los pepinillos Excelente No, falta el del helado Pepinillos con helado Sí Lo sacamos el helado Otro pepinillo Pero con crema de cacahuate Es así Creo que No, va a ser un gran Efecto ¿Qué? Ay, me llegó Un huele de pepinillo Yo siento que no huelen Tanto Échale a lobo Y no sabemos Si por el cuchillo Nos pueden Sancionar algo ¿Cuál es? No, pero Porque va este ¿Cuál es la boca? No, o sea No, no No por el ¿Cómo lo voy a ver? Sino ¿Cómo lo vamos a saber? Vamos a saber Ay, no huele horrible Bueno, aunque yo Conozco mucha gente Que sí le gusta La crema de cacahuate Y es una excelente Fuente de proteína Para los que van Al gimnasio Sí Que a nosotros No nos gusta Es algo muy distinto Pero No, no es líquida Tienes que Y de abril Murió en abril Murió hace un mes ¿Y qué tiene? Es que esos puntitos Pero son de cacahuate Ay, no ¿Soy igual de terrible Que siempre? Ay, yo ¿De cibótica? A ver No, esto se ve Sí, muy mal No sé en qué No estamos metiendo Creo que a mí Ya me duele la tapa Ay, no Y yo con dolor de panza Desde hace rato Ay Aquí nos vamos Para los tacos Mándale Sí, pase el el ray Aquí está tu opinión Con la crema De cacahuate Que los dos Vuelen terrible Sí, vuelen mal No, no Ay, no manches No Como que Por sencillo El pepinillo No, no Tomen agüita Tomen agüita Delicioso Delicioso ¿Por qué saqué la crema De cacahuate? No lo sé Porque decía Que cacahuate ¿Ah, sí? No, no Porque está muy dura Pues vamos Este Ah, bueno Este Ok Que tenía más el mío Sí No, creo que tiene más el mío Mira Ah, está parado Oh Ok Espera, espera, espera Espera Este tampoco le tengo mucha fe a mí Me gustan los chetos Pero Y son chetos Puff Son de los más ricos Mmm 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 Solo siento que sabe más salado Siento que sabe a cacahuate Es como los cacahuate japoneses Mmm Sí, ¿no? Mmm No está mal No, no está mal Sí le doy un Un seis Yo le doy un ocho Porque así sabe como cacahuate japoneses Uy, amigos Esta Es una olla Ah Lo vimos Y Las personas que lo hicieron Casi se vomitan Sí, sí Creo que Creemos que es una exageración Pero Probaremos En realidad A mí lo que no me gusta De las Oreo Es el relleno blanco Puedes probar una Con relleno blanco Y Solo la tapa No, me la rico Como no ¿Sí? ¿Le estás heriendo el mojito? Sí Pues límpiate el mojito Pero ¿Por qué se me pone la otra? ¿Por qué se me pone la otra? Es que te robaste la mitad de mi Oreo Mira Una ladrona No, es mía Mira Allí es de la mitad O un pedazo Al menos Excelente Excelente Tú dime Tú dime con la casa Un plus de chale Ahí Ya Es suficiente Yo me arriesgo más Listo, listo Oreo Esperemos no salir Como la gente Que se lava la boca Y así No lo grabaríamos Aún así Aunque sí nos da vistas Guiño, guiño Ok Ay, huele muy mal Pues no me llega el olor a mal Eh Ay Huele como a una salchipada What? Tres Va Dos Tres ¿No es malo? Ajá No No es un poco más Un poco de galleta Oreo Ok Pero no es mala Así que exageran Que Es terrible Sí, que se enjuagaron la boca Y casi se vomitaron No, no es mala Está buena ¿Cuánto le das? Sí le doy un ocho ¿Un ocho? Yo también le doy un ocho No, no, no sabe así Una Casqueroso Está rico Canillos con ¿Te lo tiras? Digo Ok Gelatina Ay, amigos Ya estamos hartos De los petrullos Ay Se rompió Está broma Le echamos el petrullo O con una cuchara Con una cuchara Bueno, lo siento mucho Me gusta la gelatina de hoy ¿Quieres apuntar tu petrullo chiquito? ¿Cómo se guiña? Ya de todo lo que ha pasado Y yo No Ella dijo Ay Le van a quedar oliendo las manos a petrullos No, yo no las doy No, yo no las doy No, yo no las doy Salú Salú No, esta fue muy feo No, esta fue muy feo Menos mil Sí, no, esta terrible No, no lo probé No vale la pena el sufrimiento De verdad que no No Con estos ingredientes pues ustedes ya saben que se viene Tenemos una pepsi Tenemos leche Las dozadas amigos Porque no se hace daño la entera Yo tiene un maíz Eso sí lo vamos a borrar O no De aquel lado tenemos Yacul Y una cervecilla Pues estos son los virales que encontramos en Tik Tok Si tienes más Sí Espíralos en comentarios y los probamos Digo Este creo que ya es más antiguo Que ese Este es más reciente Tiene meses Este Este no se acorde Sí Pero ya tiene tiempo Sí, sí Ya Creo que el año pasado O antepasado Por ahí No sé Yo se perdía en tiempos Pero bueno ¿Y cómo va? ¿No echas la pepsi? Y luego ¿Así? ¿Sin medida? ¿No? ¿Mitad y mitad? No, no Creo que es un poco más de pepsi Este la verdad No A ver No me dices Pero ojo de buen cubero Amigos Son los que tienen Ya Áchale también Así Un poco más Ya Pues ahí Híjole ¿Qué tanto de leche? Ay, Diosito No, yo creo que más, ¿no? Y si esto nos da cholo Tomamos coca con limón La competencia Ahí está, ¿no? Sí, ¿no? Tienen el mismo color Huele horrible Bueno Está horrible No me llega el olor, ¿no? Ay, pero me sacó un chido A ver cómo se ve Es que el tuyo se separó Mira, el mío, ¿no? ¿Cómo no? Pero ve el tuyo Digan Mira, close Close Ese sí se ve separado Miren No se pasa Este no No me lo voy a tomar así Sí, tómatelo Con tu dedo La fina No, no, necesitaba que se meñara Para... Salud Sí, no sé ¿Por qué me hiciste uno? Salud Fondo, fondo Haz de cuenta que es una chela bien el odio Déjame probarlo tantito Ok, ok Va Salud Ay, qué no sabe Sabe como Como un chico más de techo Bueno, digo, no sé Tú ya qué es Tú ya sabe feo Yo no sé 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 Es que tú no sabe Oye Es que sí le encontré Por favor Vamos a tirar esto Suficiente Bueno, eso es normal Bueno, estuvo delicioso No sé No sé No sé Porque el suyo se separó Y el mío no Pero es Estuvo raro Esta tarde le están haciendo Blancos No Cuando te le llevan Con un huevo y te echas Este no sé Este dicen que sabe bueno O Ajá Dicen que sabe bueno Pero como que sabe Bueno Es sábado A mí un poquito menos Por favor La señora está amamentando Sí Y no podemos tomar Aquí la señora Se va a desquitar por mí ¿Vos? No me gusta esta cerveza La verdad Es que no había de otra vez ¿Yagur? Yagur Recuerden siempre Agitar su yagur ¿Por qué? Porque se asienta Así ¿No será? Ah Voy a echar todo ¿Sabes a qué me huele? Bueno no sé si conoces Más bien Si ha sido a Beer Factory Huele como a una cerveza de coco ¿No? Comentario ¿No está buena? ¿Por qué te la estás amando? Algo me dijiste que me voy a tomar ¿Qué te la estás amando? ¿Qué te la estás amando? ¿Qué te la estás amando? Sabe como a yagur Con alcohol y gas Como Híjole Como a lo que tiene No sé Tal vez la tuya Tu consistencia es distinta La tuya sabe distinta La tuya sabe más fea ¿Crees? Me gustó más la mía Vamos a darle a probar a mi hermano Queremos que pruebes La cerveza Con jucul Bueno primero es Este es de algo Tu carita de mi bebé ¿Cuál te gustó más? Aquel ¿Sí? A mí me gustó más fea este ¿Cuál es tu calificación de esta? Este está como que más relajado Creo que un 8 Pero un 9 ¿Sí? Este sabe más dulcecito Y este se siente más la cerveza Sí, sí sabe más Oye ¿No calificamos la Pepsi con leche? A mí si me gustó Yo le doy un 8 Es que sabe como a café con leche ¿Verdad? Yo le doy un Menos 100 ¿Sí? ¿De verdad? Sí, no me gustó ¿Y este? ¿Cuánto le das? Este con el mío Tiene a lo mejor más jucul Y vamos a empezar Sí Entonces A mí no sabe mal ¿Sabes qué debemos de comprarnos? En fin Yo le doy un Así Y las dos Divagamos 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 Este Es que no Yo le doy un 7 Porque el mío la verdad Es que no es más jucul Yo no soy fan de esta cerveza Bueno, también amigos La cerveza tiene algo que ver Probemos con otra cerveza Puede quedar detallado Una vez en Quislaga Por favor Entonces ¿Qué calificación es? Ah ¿No lo dije ya? No ¿O sí? No Esa es de la pucha Ah Ah Un plus 5 ¿5? Ajá De verdad Mi panza Me está diciendo Estás haciendo una gran estupidez Y hiciste una gran estupidez La mía todavía no Riquísimo Piso de este Muy rico No tiene ni idea Pruébenlo No se van a arrepentir Pruébenlo Conclusiones ¿Qué conclusión tienes? No lo hagan No, no es cierto Si lo quieren hacer Háganlo Los pepinillos son muy malos La mostaza es muy mala La crema de cacahuate es muy mala Sí, esa es mala Mala Pero A ver Seamos sinceros La combinación de pepinillo Con el choco Estuvo bueno Es que no salió nada Estuvo bueno Porque te estaba apuntando el sabor del pepinillo Pero el pepinillo con la gelatina fue horrible Es lo peor que hemos probado Pero ¿Con qué probamos las oreo? Con la tatu Ah, esa también está buena Sí, no está mal Aunque no hay algo que me ha hecho como boom así Como que me hubiera gustado Bueno Con una explosión chilena De sabores así como el ratazuel No Es que se me cortó Listo Perdón No, está bien Pero No, no hubo algo que me encantara Sí, no Yo Con la que no puedo Es con la cerveza Y la La copla El refresco La peps Muy raro Que se cortó el mío Sí, muy raro ¿Saben qué significa? No es cierto No es cierto En fin Si tienen más antojos raros de embarazadas Que digan No, a mí se me antojó O no necesariamente de embarazadas Una combinación extraña que tengo Ajá Como de que en algún momento hayan dicho Una vez Sí, claro Como Cosas así Raras Que crean que puedan estar buenas Los agradeceríamos mucho Bueno, buenas también Porque no También Combinaciones extrañas Ajá Y nosotros las probamos En este tubulito tan largo Suscríbase Ya Suscríbase Ah, sí Suscríbase Es su primer video Ojalá Podamos tener bastante apoyo Para seguir haciendo más Ajá Y de Like Escriban abajo Sus comentarios Ajá, sí Eso Y esas cosas que los youtubers dicen Ajá Sí, sí Si quieren que vayamos a probar algo En algún lado también Escriban aquí Sí Queremos ir a probar Diferentes lugares Ya sea que nos recomienden Sí, pero comenten aquí abajo Si quieren que vayamos a probar Algo que ustedes no se animan a probar Nosotros vamos Nosotros vamos Nos arriesgamos a A probar Y les Se los recomendamos O no Nos arriesgamos por ustedes Claro que sí Pero por ustedes Lo hacemos Se puede lograr Se puede lograr Y gracias Por aguantar los ruidos de fondo Hay un bebé jugando Unos gatos maullando Unos perritos No pasa del del pan Pero también puede pasar del del pan Unas ambulancias Ah, sí Sí, sí, sí De pronto si no se escuchó este video Pues vamos a arreglarlo En el próximo video No, en el diciembre Ok, ok Que también, bueno Ahorita lo hicimos Ahorita como más improvisto Más informal Ajá Más rela Pero Sí Ajá Y ya Gracias Nos vemos en el siguiente video Bye Bye Chao Chao